El manganeso. descubre que es el manganeso, cuáles son sus funciones, beneficios, los alimentos más ricos, principales fuentes alimentarias, y los síntomas que causa su carencia o déficit. el manganeso es un micromineral esencial, que encontramos en nuestro organismo, de ahí que sus necesidades de consumo no sean en realidad muy elevadas, y también lo encontramos distribuido en una gran diversidad de alimentos de origen vegetal. de hecho, nuestro organismo contiene entre 10 a 20 miligramos de manganeso, de los cuales entre 3 a 9 miligramos proceden únicamente de los alimentos. por otro lado, tendemos a absorber alrededor de un 45% de manganeso, mientras que nuestro organismo elimina unos 5 miligramos cada día. se caracteriza por ser un elemento químico esencial para nuestro organismo. su símbolo es MN y su número atómico 25. funciones del manganeso asegura un correcto desarrollo de nuestros huesos, ayudando a que permanezcan y estén sanos. activa determinadas enzimas. interviene en la síntesis de hormonas sexuales. de hecho lo encontramos presente en las hormonas sexuales femeninas. implicado en la correcta utilización por parte de nuestro organismo de la vitamina E y B1. fundamental para poder asimilar estas dos vitaminas. participa activamente en una gran diversidad de reacciones orgánicas. entre ellas en la síntesis de los ácidos grasos. importante en la producción de cartílago. beneficios del manganeso ayuda a disfrutar de un sistema nervioso sano y saludable. útil en el tratamiento de la esquizofrenia, especialmente cuando es combinado con zinc. ayuda a disminuir tanto la irritabilidad como el cansancio. cantidades diarias recomendadas de manganeso como indicábamos al comienzo, sus necesidades de consumo no son muy elevadas. de hecho el informe del coma no proporciona una cantidad diaria recomendada o RIN. en todo caso, se considera una ingesta de seguridad por encima de 1,4 mg diarios en personas adultas. síntomas carenciales del déficit de manganeso. el déficit de manganeso puede causar, alteraciones y debilidad en los huesos. problemas de esterilidad. en los hombres puede causar alteraciones en la motilidad de los espermatozoides. pérdida de la audición. sensación de vértigo. alimentos mas ricos en manganeso a continuación te indicamos las principales fuentes de manganeso, pan integral, 4,3 mg, germen de trigo, 4,12 mg, aguacate, 4,1 mg, castañas, 3,8 mg, avellanas, 3,7 mg, guisantes, 2 mg, almendras, 1,9 mg, té, 1,5 mg, coco, 1,3 mg, piña, 1,1 mg, ciruelas, 1,1 mg, lechuga, 0,8 mg, platano, 0,6 mg, remolacha, 0,6 mg, berro, 0,5 mg, zanahoria, 0,4 mg.